Bueno, muy buena gente, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Don Papa y vamos a estar haciendo un video algo diferente a lo que hacemos siempre, de hecho tengo algo para presentarles, un upgrade así de mi máquina gamer también, porque no es totalmente zarpada, zarpada, pero bueno, vamos a mostrarles directamente una placa de video que me acabo de comprar, en si es una placa de video usada, pero usada por alguien más. Muy sabio, que sabe como cuidar las cosas, no hace falta decir quien es, pero, acá la tenemos, es la Zafire R7 250, mira que linda la cajita, si, la tenemos bien, muy bien, perfecto, vamos a hacer lo que es el upgrade, voy a sacar la placa de video de la máquina, acá está. 2500 GT Zotac G-Force, es bastante vieja, es del 2008 creo, vamos ahora a hacer el unboxing de la cajita, vamos acá, vamos a hacerlo lo más prolijo posible, vamos sacando, es complicado filmar y apuntar al mismo tiempo y bueno, todo, vemos que tienen todos los papelitos acá originales, como dije, acá tenemos el librito, la minita acá, más propaganda, CD de instalación con los drivers, acá tenemos, Zafire Driver Installation CD, y acá tenemos la plaquita, puse ahí un poco en pausa para poder sacar la placa, acá la vemos, o sea, ustedes comparen, el cooler que tiene la placa que yo tengo actualmente, es de tamaño de este cosito, me encanta, me encanta, vamos ahora a ver las prestaciones de la placa ya puesta, primero vamos a sacar esta, necesito un destornillo, ya tenemos el tornillito afuera, lo tiramos por ahí, ahí se queda, acá está, esta GeForce 1500, proceder a colocarla sutilmente, en su respectivo lugar, vamos ahí, uy, que están todos los cables metidos acá, tengo este cable de mierda que me está jodiendo la vida, pero me cago, que cable me está jodiendo, uy, jodeme, bueno, vamos a hacer unos pequeños, este acá, bien, ahí conectamos esto, y ahora sí, no me tiene por qué montar, al colocar la querida placa, ahí va, bueno, listo, ya después de 300 millones de intentos, vamos a hacer el pequeño click, pequeño empujón, en el cual se conecta la placa, ahí está, con eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, ven acá el tacho de basura, la ponemos ahí, así de simple, se le escapan las cosas, si no sirve, vamos para acá, el tacho observa expectante, querés encender la voz, qué querés hacer, qué querés hacer, qué querés hacer, qué querés hacer, qué, guá, acá, acá tenemos el LCD, vamos a colocarlo, ok, ahí está, catalyst, catalyst, siguiente, instalar, express, siguiente, acepto, sí, es imposible perderse en este tipo de instalaciones, es lo más fácil que pueda haber en el mundo, hola, soy Muxmoney, te gusta mi zanahorria, gato, 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 te gusta mi zanahorria, ahí está, vamos, llame, no, maldita sea, mmm, no, no vengas ahora, vete, 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 bueno, acá pasó algo interesante, Termino, bien, vamos a probar este, vamos a probar el Battlefield 3, estamos en el Battlefield 3, primero, vamos a ir a opciones, video, y ustedes vean en que calidad está el, ahora se enfoca, ahí está, en que calidad está, bajo, totalmente todo bajo, ultra mínimo, el único que estaba activo era la pantalla completa, pero todo, bueno, el compatible y con altonismo por eso soy altónico, para todos los que no saben, vamos a probar en gráfico medio, no, por dios, hijo de puta, bien, ya sabemos que en gráfico medio funciona bien, habría que probarlo obviamente cuando hay ya quilombo, pero, a ver si nos podemos subir algún, es que no puedo manejar, no puedo, pero hijo de puta, no, sí, 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 subíte, no, pero no, 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 espera, llévame, llévame, estoy jugando con una mano, así, miren ahí estamos, miren, ya estamos acá en el tanque, no, no, es que yo no podía jugar este juego, era imposible ver lo que pasaba a lo lejos, oh, esas llamas no se veían, es que estaba pasando a lo lejos, bueno, listo, ya tenemos acá, el modo medio, vamos a, gráficos altos, ya vemos que tiene varias cosas activadas acá, vamos a aplicar la resolución, en total estamos alto del tanque, así que nos vamos a mover para todos lados, si, 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 no, no, campeón, espera, me gusta disparar un tanque amigo, a puta madre, todo, ah, bueno, gráficos altos, se ve increíble, ustedes no ven mi cara, pero es increíble, es increíble como se ve esto, estoy exactamente shockeado, si lo pongo en Ultra que va a explotar la máquina, seguramente, bien, gráficos en Ultra, aplicar resolución, guardar, vamos atrás, con la configuración, no, no, es que no, 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 boludo, yo, no se si estoy parando con un juego hiper zarpado que digan, bueno, este juego requiere mucho, pero, eh, es un juego que el mío me corría, o sea, yo estoy feliz ya con que esto me corra, y vamos a, estoy manejando, mejor, el mejor, el mejor conductor de la historia, manejo con, uh, quilombo, uy, 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 ahí está, vamos yendo acá, no, 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 es que, es que ahora sí, ahora estos hijos de puta van acá, porque yo, ¿qué hace el cheto, ven? estoy pasando para el lado de un tanque, y me hizo mierda, para, para, mira ahí, estoy manejando con una mano, uh, lo dejamos acá estacionado, nos bajamos, para, 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 no me pates, estoy totalmente anonadado, estoy feliz, estoy feliz, estoy alegre, es una muy buena compra, caramba. ¿Hace cuánto no jugamos un juego en gráficos altos? No saben hace cuánto, de hecho hasta el, hasta el LOL lo jugaba en gráficos medios. Estoy muy feliz. ¿Dios mío? Estoy muy feliz. ¡Aaah! Estoy muy feliz. ¡Aaah! Estoy muy feliz. ¡Ese! Pc, miren, miren esto. ¿Listuación Movimiento o no? ¿Blume? No. 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 Bajo. A ver, texturas altas. B-lineal. Alto, 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 alto. Ok, vamos a la asignación vertical, esto si, esto si, esto si, esto si, esto alto, esto 16x, todo, si, hola, este juego consiste en que a vos te mataron y tenés que resolver tu asesinato en si, está bastante peor, miren esto eh, bueno, no, esto no quería verlo, no? Fué, 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 atravesas todo, era terrible, no lo puedo dejar en el medio, ah si, mira, ahí está, me quedo en el medio, no, ahí está, oh, Dios mío, está atravesando la pared. Espero ya os haya gustado este video, que estén contentos por mi nueva ejercicio para la máquina, van a ver nuevos juegos y mejor calidad de los videos, estoy, no, no lo puedo creer todavía, no lo puedo creer, con años, esta máquina la tengo del 2000, 2012, 3 años, con la misma placa de video, 3 años. Bueno, les mando un saludo acá del Vox Money, y gente nos vemos, espero que les guste, suscribáis al canal, denle un like y compartan el video con sus amigos para que estén todos informados sobre mi canal y mi actualización, nos vemos, chau chau.